¡Muy bien! ¡Ya estamos! ¡Gracias! ¡Que me ponen pasado ancho! ¡Dios mío! El internet, una cosa buena. No hay excusas, aquí sigue la alegría. Seguimos festejando el cumpleaños. Seguimos, seguimos con esta bonita parranda, con esta bonita alegría. Sin llorar, Sonita, sin llorar. Vamos a seguir cantando, bailando, vas a seguir alegrando a todos tus amigos, a toda la familia linda que está sintonizando. Sigan, sigan compartiendo, amigos. A veces se va un poquito la señal. Entra, vuelve a salir y así es que... Entra, sale, entra, sale. Y aparece el Cholo Cirilo, de la sombra a la calor, de la calor a la sombra y así me mandaron a la otra, de neumonía. Bueno, pero que siga la alegría, que siga la fiesta, que siga celebrando la señora Jesús a su santo, que siga bailando. Sí, aprovecharemos en saludar, señora Jesucita, por favor, tómate tu agüita, cómete algo, no hay un bocadito para... un caramelito para endulzar la amargura. En vez de que sea una alegría, te hemos estado, creo, un poquito fastidiándote. No es nuestra intención, nosotros también estamos aquí muy preocupados, mortificados, ya les digo, no sé dónde meter mi cara, ya. Si alcanzaría abajo me lo pondría ahí, pero no. Ya, habrá que dar como buena que yo, mira, al frente. Betisita, abraza de mi parte a Jesucita, Rodi, por favor, primo Wilfredo, los primos ahí están, por favor, cántenle algo ya mientras nos reencomponemos aquí. Vamos a hacer, ¿estamos? ¿Ya estamos? Sí, gracias. Ahora sí, que vive el santo, caray, vamos a seguir aquí. Sí, yo les he dicho que nos quedamos hasta el dulce amanecer. Que beba también, que beba su cerrecita, su chalasquita, su jampicito, todo lo que haya, su agüita, así como Sonia que toma su agüita. Su agüita de amargura, pero que siga. Mi agüita es de Cuyacuya. ¡Allá! El Día del Trabajador tenemos, creo, porque somos buenos trabajadores, tenemos transmisión, ¿no? Sí, la muerte. Desde mañana, todos los días, ya, por favor. Ahora sí, nos vamos con más canciones. Emigrio Condori. Seguimos compartiendo, amigos. Seguimos, seguimos en esta bonita transmisión. Compartan, amigos. ¡Eso! ¡Así! ¡Eso! ¡Que vive el santo! ¡Vamos, Jesúsa! ¡Vamos, señora Jesúsa! ¡Eh, eh, 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 eh! Ahí también está José Luis Cortés Castillo. ¡Feliz cumpleaños en el estado de Ohio para ti! ¡Eso sí! ¡Says! ¡Feliz cumpleaños en el estado deifies! ¡Suscríbete al canal! 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 compadrito, bueno hasta el cielo para mi comadre también que ya descansa en paz goza de la dicha de Dios también un saludo reiterado hasta el cielo para el señor Victoriano Anaui a nombre de tu amigo Inmigio Condori bueno, así es la vida unos estamos aquí felices saltando, jatimpeando moviendo lo poco que tenemos y otros ya estamos descansando y no, en estos últimos tiempos creo que nos estamos escapando de la muerte pareciera que nos pisara el talón aquí en el Perú al menos ya no sabemos ni como estamos viviendo allá siquiera tienen vacuna aquí no hay, ya todas las vacunas se han agotado, se han secado las vacunas me dicen por ahí entonces yo al menos ya no tengo esperanza para recibir una vacuna que triste es mi vida, por Dios el vacunador mayor ha dejado de vacunar la vida se ha hecho para reírse, para gozarnos más choborra Sonia dice cuando alguien me dice así hay de tanta música estoy más choborra ay Anita yo también machargo sin chica punia para la gente de Pisco ah no, entre Pisco y Nazca ya vamos a entregarles más canciones seguimos huella echando vamos Antonio Anaui Andía que también está uy toda la familia Andía allá en el sector de Madrigal en nuestro en uno de los grandes distritos para Coporaque gracias para todos ustedes Evita Yasi para el señor Carlos para la señora Mercedes Cabana muchas gracias por su cariño y habrá y habrá otro día otro día no creo que todavía la parga me lleve seguramente voy a tener tiempo para agradecer a tantos amigos que me han dado la mano en su debido momento gracias Primo Rodi a Beatriz a Sonia Quispe a su hermana Giovanna al señor Nelson Luna mil gracias ahora sí feliz cumpleaños hora de comer torta apúrense vamos vamos a bailar vamos a gozar la parrandita en mi hijo vamos David Daniel Rodríguez eso con cariño para la señora Jesúsa síguele síguele pollo 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 rispa seta santarizpa casina 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 así podemos mirar mejor Wieder joining casina casina sal casina bonita casina munCon ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Me están cautivando, eso es tus ojos, eso es tus labios Me están cautivando, vámonos lejos de mi tierra Vámonos lejos de mi tierra Si tú me quieres y tú me amas, ya nos casaremos Si tú me quieres y tú me amas, ya nos casaremos ¡Eso! ¡Vamos Luchito! ¡Jorichito! ¡Carnito! ¡Vamos Luchito! ¡Anaui! ¡Aila! ¡Aila! ¡Eso! ¡Eso! ¡Cuándo nos casaremos! ¡Hacucho! ¡Que esta Tucuña! ¡Hacucho! Ésta Tucuña ¡Así! ¡El chorito! ¿Dónde está el alzareno? ¡La ruina! ¡Arriba, arriba! ¡Más regaleño, tamoré ni huércate! ¡Sino solita tengo la culpa! ¡Para yo calcerme con este cholo! ¡Para yo quitarme con este cholo! ¡Más regaleño, tamoré ni huércate! ¡Sino solita tengo la culpa! ¡Para yo calcerme con este cholo! ¡Para yo quedarme con este cholo! ¡Lecunan huacane, cura y la queme! ¡Tata mamaita, cuérena suspa! ¡Runan puna, cari, huércate! ¡Para yo, cari, huércate! ¡Sino solita tengo la culpa! ¡Para yo, cari, huércate! ¡Para yo, cari, huércate! ¡Para yo, cari, huércate! ¡Para yo, cari, huércate! Esto es arriba Cananzaya, Cananzaya, Urinzaia, esto, arriba, arriba Madrigal, y Chupamba, y Galinaria, Chuma, Cabanacoste, Tampadí. Río Corta, Caudanoso, Majestuoso, Río Corta, Caudanoso, Majestuoso, Y Chena, Machiva, Yeñorda, Chena, Mapeta, Lípera, Mayunguita, Sunizaba, Mayunguita, Sunizaba, Río Colpa, paudaloso, paquistoso Río Colpa, paudaloso, paquistoso Chena ma pa' y santa, chena ma' Chivay Mayuquina sin izapa Mayuquina sin izapa Eso, arriba Chivay, mi tierra linda Que vive el cumpleaños, Chivay, Chivay Para ese cielo, palmas arriba Eso, vamos Jesús, feliz cumpleaños Vamos, eso, arriba, 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 arriba Todos los pueblos que recorre el río Colpa Chivay, Chivay Él, 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 él Canta, saltarista Jesús, Jesús Jesús Era Jesús, no era Jesús Jesús Feliz cumpleaños, Jesús Pásalo bonito Te dedicamos todas las canciones Con todas las disculpas del caso Para ti Dios te bendiga Dios derrame Muchas bendiciones Nuestra intención siempre va a ser Dar lo mejor de nosotros Y hay veces Las circunstancias no nos permiten Pero igual estamos aquí Para cumplir nuestro compromiso Por ahí dice la primera dama Salud Pásame una copita Una copita más, amigos Tan solo una copita más Bueno, nadie me pasa siquiera Una chilindrina al polo Pues vamos a entregarles más cancioncitas Y, mi hija, nos pasamos a la última parrandita, ¿ya? Por favor, sí Sí ¿En qué hora es? Estamos cumpliendo nuestro A ver A ver ¿Nos das la hora, Moniquita, por favor? Ya, ya Con esta parrandita Nos vamos Gracias Mil disculpas, señora Naui Sobre todo a mi angelito Gracias por hacerle llegar tu cariño A tu mamita en vida Yo creo que los homenajes siempre es en vida Decirle cuánto lo queremos Para ti, Jesucita, Maque A nombre de la tía Evelia, ¿ves? Me estoy olvidando A nombre del tío Pedro Toda la familia en el Pedregal Te hacen llegar el saludo A nombre de Wilber, de César, de Rosita Todos los integrantes de Uber Me estoy olvidando Allá en el sector del Alto Si estuviéramos juntos Ya nos estaríamos comiendo Un rico jubichactado Al estilo de nuestra tierra Con su chicha en jero Así de esa grande Raúl, ¿cuándo has traído jero? Siempre me has antojado y no traes Nuestra chicha con pito Si no, a estas horas ya Una pañacha, ¿no? Cae bien calientito Para ti, Jesucita Todo nuestro cariño A nombre de la Casa Beca TV Berly Capira Berly, un saludito para Luchito Anaui Pues tu amigo, tu pata, tu yunta Saludito nomás Oh, ¿nos quieres cantar? Por favor Bien, muchísimas gracias linda familia ¿Cómo están? Aquí nosotros sudando la gota gorda ¿Qué se va a hacer? La Sonia está muy gorda Por eso estamos así Bien, muchísimas gracias A toda la familia linda Y bueno, Luchito, Luchito ¿Dónde estarás? Bien Un abrazo para ti a distancia Luchito, Luis Anaui Muchas gracias a toda la familia linda Que siempre están pegaditos Hoy día ha venido, no sé Medio, no sé Ha venido Sonia Medio raro Por eso está raro Las cosas están pasando Sonia se desconecta El cable se cae Su micro se cae No sé Su pollera se cae No sé qué está pasando con Sonia Condori Bien, saludito a toda la familia linda Muchísimas gracias Así es ahora, ¿no? Así me maltratan Encima que uno está cabizbajo Meditabundo Todavía Aquí ya no hay compañerismo ¿Cómo están ahí? ¿Cómo están en la casa de la Santita Jesúsa? Felicidades Sí, vamos a saludar rapidito A todas las amistades que están reunidas En esta bonita noche Un saludo reiterado A nombre de tu hijo Ángel de Fátima A Anaui y Maque Muchas gracias Jóvenes ilustres También para los hermanos De nuestra gran cumpleañera Para Mario, Julio, Roberto, Víctor, Lucho Toda la familia Maque, Mamani Aquí en Arequipa También están conectaditos Seguramente de rato en rato Se iban, regresaron Iban, venían Iban, venían Así estamos nosotros también Este internet nos tiene así Bueno, tantas cositas que pasan Un saludo especial también Para la señora Victoria Andía De Anaui Su mamita de Luchito Para su hermana La señora Amelia Andía Machaca Allá en Madrigal Para todos los integrantes Del club Unión Colca En Maryland, Estados Unidos En especial para todas las chicas Para Vanesita Verónica, Edith Lisset Karina, Nilda Yuli También saludos para sus compadres La señora Jacqueline Barrios Y el señor Aníbal Para Fernando La Noire Ajá Y su señora esposa La señora Estercita Pásenlo bonito Denle un abrazo fuerte Fuerte, fuerte, fuerte De parte mía Yo sé que no puedo estar Pero desde aquí Nuestro cariño Todas las buenas vibras Para usted Ahora sí Con esta parrandita La última parrandita Arriba, arriba Nuestro cumpleañero ¿Ya? Así Saquen su parejita So una más Jala, jala, jala Jala a tu parejita La gente de Andagua Eso Vamos Arriba, arriba El cumpleaños Arriba, arriba El cumpleaños El cumpleaños De Jesús El cumpleaños De Jesús Son las ocho De la noche Son las nueve De la noche Hora propicia Para cantarte Hora propicia Para cantarte Son las ocho De la noche Son las ocho De la noche Hora propicia Para cantarte Hora propicia Para cantarte Arriba el cumpleaños Recibas por el santo Jijí Rá Jijí Rá Jijí Rá Arriba el santo Eso Eh, 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 eh Puyuchi, puyuchi Jala, jala, jala Jala a tu parejita Vamos a hacer la cruza Arriba, arriba El cumpleaños Arriba, arriba El cumpleaños El cumpleaños De Jesús Es el cumpleaños De Jesús Todos bailamos Todos cantamos Todos bailamos Todos cantamos Por ser el día De tu cumpleaños Por ser el día De tu cumpleaños Todos cantamos Todos bailamos Todos cantamos Todos bailamos Por ser el día De tu cumpleaños Por ser el día De tu cumpleaños Que viva Que viva el santo Que viva el santo Ajá, que todos pasen a abrazar, por favor Es una orden ¿Eso es abrazo? Sí Enteros ríos con catasmo y un jamón Manañas tari niña, yo canta aquí luna Manañas tari niña, yo canta aquí luna Tari, tataricia, niña, canta aquí luna Manañas son muy topacho, canta aquí luna Manañas son muy topacho, canta aquí luna Enteros ríos con catasmo y un jamón Manañas son muy topacho, canta aquí luna Manañas son muy topacho, canta aquí luna Tari, tataricia, niña, canta aquí luna Manañas son muy topacho, canta aquí luna Manañas son muy topacho, canta aquí luna ¡Eso! ¡Eso! ¡Ah, sí! Manañas son muy topacho, canta aquí luna ¡Esa vuelquecita! ¡Acerico y atorinda! ¡Muyo, muyo, rispa! ¡Muyo, muyo, rispa! ¡Allá! ¡Vamos! ¡Saludos, saludos! ¡Dora Maqui! ¡Arriba Canocota! ¡Arriba, arriba la batería seria! ¡Eso! ¡Vamos, Anita! ¡Raúl! ¡Sixto! ¡Arriba Yanque, sixto! ¡Solucha! Servicio macha y caposca ¡Dragón, pesto, corja, capo! Macha y cosucha y pachaca A la cama derecho ¡A la cama derecho! Servicio macha y caposca ¡Dragón, pesto, corja, capo! Macha y cosucha y pachaca A la cama derecho a elegir los derechos. Muchísimas gracias a toda la familia linda, gracias. Hasta una próxima oportunidad. Así es, agradecer infinitamente al dueño del santo, a la dueña del santo, señora Jesúsa Maque, mil gracias por habernos permitido llegar a su hogar sin tocar la puerta, mil gracias, hasta una nueva oportunidad. Mil disculpas y gracias, buenas noches, nos vamos.